Por qué te vas, dijo Javier, si nosotros siempre te quisimos, en el ayuntamiento, muy bueno contigo, quedás en mi vida. No me importa si te vas a salir, porque en esta lista yo soy el primero, aquí mi colegio, en el ayuntamiento, muy bueno contigo, quedás en mi vida, en el ayuntamiento, muy bueno contigo, quedás en mi vida, en el ayuntamiento, muy bueno contigo, quedás en mi vida. Y tú de quién eres, yo me beso, y tú de quién eres, andalucita, espera que yo me historiano, y tú de quién eres, de izquierda unida, Dios mío, no sé ni de quién soy, y tú de quién eres, yo soy del PP, porque más prometido ser alcalde y más barrancabecita, por su asesor, a mi amarte. Y tú de quién eres, 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 y que siempre no se callan a mi terreno haz ponerte a lo que quieras yo guardo en mi corazón que te lo pido que pase a tu vela y la historia de amor que mucha gente no sabe que tenemos cuidado que canto lo carnaval que tu me da tu bendición yo te canto a lo grito a la calle que nunca me fai que mi chiquita y mi carnaval y yo mi carnaval que mi carnaval y yo te he de tu bared me golpen y yo te he de tu bared que muchas veces no hay a mi chiquita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!